Las brigadas ingresen. Inicialmente teníamos hasta 40% de rechazo en algunas zonas de alto riesgo para que ingresen nuestras brigadas a fumigar sobre todo y hacer controlar varios sus casas. Hoy esta tasa de rechazo está disminuyendo y felicito a la población por abrir sus puertas y por dar las facilidades para que nuestro ejército de salud siga trabajando de la mano con ellos. El resultado final en esta lucha va a depender mucho del trabajo articulado de los tres niveles de gobierno como lo estamos haciendo, pero también de la población que nos apoye en esta lucha diaria. Muchas gracias. Agradecemos al Ministro de Salud por la detallada explicación que nos ha ofrecido y no podemos sino sumarnos a su especial llamado. Convocar a la población a nivel nacional para que colabore en el esfuerzo del Ministerio de Salud y aprovecho también para convocar a la prensa para que nos ayude a difundir este mensaje. Juntos vamos a poder derrotar el dengue. Permítanme por favor ceder el uso de la palabra al señor Ministro de Educación, señor Morgan Quero, quien expondrá las acciones de su sector para elevar la calidad del servicio educativo público y garantizar la idoneidad de la calidad docente a nivel nacional. Gracias, Premier. Queridos colegas, un saludo a la opinión pública a través de todos los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan esta tarde. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero destacar la acción decidida que por instrucciones de la señora Presidenta Constitucional de la República, el señor Premier, el Ministerio de Educación ha llevado a cabo en su permanente labor de control para garantizar el normal desarrollo de las actividades escolares en colegios públicos y privados, así como el control de docentes para verificar que no estén involucrados en procesos por terrorismo y hemos dispuesto así que se realicen supervisiones inopinadas a instituciones educativas con el fin de garantizar la idoneidad de nuestro sistema educativo. Así es que el 5 de abril pasado un equipo del Ministerio de Educación y del AUGEL 3 intervino en un colegio en Magdalena del Mar y se solicitó en base a la ley 29.988 que sean separados los docentes que estén involucrados en procesos por delitos de terrorismo y eso es algo que vamos a seguir haciendo con todas las capacidades del sector educación porque nuestros niños merecen una educación de calidad y sin aceptar de ninguna forma el trabajo que algunos quieren realizar inculcándoles ideologías vinculadas al terror. Así es que agradecemos al colegio que separó a las dos docentes que lamentablemente tenían estos procesos por delito de terrorismo con la celeridad pero también con el debido cuidado vamos a seguir interveniendo en Lima y Callao primero y más allá de la zona metropolitana de Lima en todo el país. También quiero reiterar que por instrucciones de la señora Presidenta Constitucional de la República de nuestro señor Premier para asegurar el buen inicio del año escolar este veinte veinticuatro el MINEDU con el apoyo decidido de nuestras Fuerzas Armadas señor Premier ha iniciado una labor de mejoramiento limpieza y mantenimiento en ciento tres instituciones educativas vamos a seguir redoblando esfuerzos y en los las próximas semanas proponemos efectuar estas intervenciones con la participación de las comunidades educativas de los padres de familia de los docentes del personal directivo de los colegios y por supuesto también de nuestros jóvenes para atender a cuatrocientos colegios de Lima metropolitana focalizados en función de la densidad estudiantil y del nivel de riesgo porque muchas veces se encuentran en zonas en donde han habido alguna afectación esto lo llevaremos también al interior de la república trabajaremos de manera articulada con los gobiernos regionales con las municipalidades señor Premier como usted nos lo ha encomendado y vamos a trabajar de la mano con nuestra comunidad educativa y siempre agradeciendo a nuestras fuerzas armadas ese trabajo en favor de nuestra educación por último pero no menos importante quisiera hacer una reflexión sobre la recientemente ley publicada el día de hoy que promueve el ingreso a la carrera pública magisterial de los profesores nombrados interinamente que fueron retirados por aplicación de la resolución de secretaría general del minedo del año dos mil catorce en su momento en su momento dos mil quince había un universo de alrededor de catorce mil profesores como muchos periodistas y analistas lo han señalado en los medios de comunicación esta ley ha sido aprobada por insistencia por el poder legislativo nosotros en su momento desde el gobierno hicimos las observaciones del caso para tratar de ver cómo podíamos fortalecer la meritocracia y en efecto agradecemos que en esta última versión se ha incorporado la posibilidad de una capacitación y de una evaluación también de todos los criterios que tienen que cumplir los docentes que se incorporen en este ámbito de la de la famosa ley de la carrera pública magisterial actualmente hemos hecho un trabajo con los equipos técnicos del minedo y estamos evaluando un universo que se ha ido reduciendo de catorce mil pasaron a ocho mil y hoy estaríamos hablando de un universo de dos mil a tres mil docentes todos los docentes tienen títulos que los habilitan como profesores todos los docentes son contratados desde hace años en el sistema educativo porque nos faltan profesores porque requerimos más profesores y en ese sentido quiero destacar que el año pasado la presidenta boluarte ha impulsado un concurso público para el ingreso a la carrera magisterial en donde han sido reclutados setenta y tres mil docentes este año señor premier hemos abierto el proceso de concurso en estos últimos días y vamos a abrir un concurso para cincuenta mil docentes el universo total de los docentes en el sistema educativo que están dentro de la carrera pública magisterial es de más de cuatrocientos mil dos mil a tres mil docentes representan un estimado de cero punto cinco por ciento los equipos técnicos del minedo tienen todas las capacidades para trabajar de la mano con estos docentes incorporarlos actualizar su formación si se requiere e incorporarlos para cerrar una brecha que es fundamental en nuestro país y que se remonta a los procesos de cambio político que ha vivido desde el dos mil diecisiete en nuestro país y tiene que ver con la posibilidad de incluir a todos aquellos que ya participan en nuestro sistema educativo por eso quiero decirles que vamos a trabajar con el fin de fortalecer la meritocracia y la meritocracia seguirá adelante sin ninguna duda para todos nuestros docentes y tendrán que incorporarse paulatinamente a las distintas escalas de la magisterio porque ahí también hay un proceso de evaluación interna que le permite a nuestros docentes hacer una carrera y desarrollar su carrera así que todo el compromiso del sector sector con la meritocracia y con el país muchas gracias dos y cuarenta y seis de la tarde entonces hemos escuchado al ministro de educación morgan quiero quien se ha referido a los diferentes desacuerdos que se han adoptado durante esta sesión del consejo ministro ahora vamos a escuchar a Gustavo Adrián mejor capacitados mejor seleccionados pasa además por tener una infraestructura adecuada por eso este tándem entre el ministerio de educación y nuestras fuerzas armadas para acometer allí en los locales donde se necesite mejoramiento pero sobre todo estimados amigos pasa por proteger a nuestros estudiantes de ideologías perversas antidemocráticas que pretendan algunos malos elementos de la sociedad penetrar en sus conciencias nosotros en el gobierno de la presidentaína boluarte al terrorismo y a sus ideólogos no les vamos a dar ni un centímetro ni un centímetro ni un centímetro y no vamos a permitir que penetre en la educación pública ni la educación privada dicho esto voy a conceder ahora el uso de la palabra a la señora ministra de cultura leslie optiaga quienes nos informará sobre las nuevas obras actividades y acciones del ejecutivo dentro de la agenda de conmemoración del bicentenario 2024 señora ministra 2 y 47 de la tarde en una transmisión en directo para rpp noticias ahora la ministra de cultura leslie orteaga toma la palabra gracias colegas prensa por su intermedio mi saludo a las familias peruanas en efecto ese es el gobierno del bicentenario como ustedes conocen el ministerio de cultura tiene a cargo el proyecto especial bicentenario este proyecto especial está conformado por dos ejes estratégicos la conmemoración de las efemérides más importantes por supuesto actividades conversatorios pero también tiene una agenda de obras que fueron aprobadas por decreto supremo del 2021 en aquella agenda se aprobaron 302 obras emblemáticas por los sectores de ese entonces de esas 302 obras a la fecha se han culminado 105 obras el día de hoy hemos informado ante el consejo de ministros y la presidenta de la república que estamos proponiendo hacer una actualización de las obras hacia el 20 24 102 obras han sido culminadas por lo tanto estamos revisando con cada uno de los sectores para poder tener este sinceramiento al 20 24 y los avances de cada una de ellas en cada uno de los sectores sean de inversión pública o también con algunos mecanismos que corresponden a inversión privada quiero también comentarles en el marco del bicentenario desde el ministerio de cultura hemos convocado ya a los estímulos económicos para la cultura 20 24 como lo ha dicho la señora presidenta en el evento que acabamos de tener sobre la promulgación de las leyes que elevan a universidades tanto la de bellas artes como de folclor el ministerio de cultura está haciendo una convocatoria por más de 36 millones de soles para fortalecer favorecer promover preservar las artes y la cultura en el perú no quiero dejar de mencionar que el día de mañana conmemoramos el día del arqueólogo peruano y desde aquí mi reconocimiento a la incansable labor a los arqueólogos y arqueólogas del perú por cuyo trabajo seguimos entendiendo la importancia de nuestra maravillosa cultura lo que nos permite también seguir fortaleciendo nuestra identidad más ahora en el perú del bicentenario gracias 12 50 de la tarde entonces han sido palabras de la ministra de cultura les digo a quien se ha referido a las obras de su sector y ha señalado que son 100 102 obras culminadas y se está propuesto actualizar dichas obras para este 2024 ahora van a iniciar una ronda de preguntas y ahora se le va a consultar el referente vamos a escuchar parte de la pregunta y se le va a consultar sobre lo que ha señalado el ministro de educación referente a la decisión del congreso de aprobar por insistencia esta ley que propone reintegrar a los docentes a la carrera pública magisterial se le está preguntando si es que va a presentar algún recurso para oponerse a esta ley y ahora se le consulta sobre el requerimiento de la visa de la visa de tanto de peruanos como mexicanos vamos a escuchar la respuesta del presidente consejo de ministros gracias voy a responder yo lo relativo a al visado que ha solicitado en principio el gobierno mexicano y el estado peruano en reciprocidad también ha requerido estas visas nosotros lo dijo el canciller nos resulta extraño que le exijan visa a los peruanos cuando hay otros países de la región a los que no se les está exigiendo visa ese es uno de los motivos también por los que nos extrañamos reitero sin embargo nuestra cancillería la cancillería de gran prestigio torretable está haciendo naturalmente las coordinaciones del caso para ver que a la brevedad posible esta situación pueda revertirse al estado que hemos tenido anteriormente con una libre circulación de personas como la alianza del pacífico lo exige y lo reconoce de momento estos son los pasos que inicialmente ha dado nuestra cancillería pero esto no agota de ninguna manera que se estén haciendo conversaciones reitero para ver la forma más pronta de revertir esta situación con relación a la pregunta de los docentes dejo en la luz a la palabra a nuestro ministro de educación toma la palabra entonces el ministro de educación morgan quiero gracias por la pregunta marco nosotros hicimos en su momento las observaciones pertinentes el congreso con una votación bastante numerosa estamos hablando de 92 congresistas que aprobaron esta norma plantean esta esta nueva forma de ingreso a la carrera pública magisterial pero no deja de ser una forma de ingreso a la carrera pública magisterial y como les reitero es un porcentaje de 0.5 en función en comparación con el universo de 400 mil docentes el perú está en capacidad de incorporar a los docentes y de trabajar de la mano porque ya se dedicaban a la docencia en distintos colegios y porque necesitamos de sus de su fuerza de su compromiso y de reincorporarlos a la lógica de la carrera pública magisterial en ese espíritu y planteando el principio de inclusión es que nosotros consideramos que podemos trabajar con todos los sectores para lograr los cambios y la mejora de nuestra educación pública bien ha sido el pronunciamiento entonces del ministro de educación referente a la ley que fue aprobada por insistencia en el congreso de la república respecto a la reintegración de docentes a la carrera pública magisterial lo que ha señalado que son entre dos mil a tres mil docentes que van a reingresar y que aseguran tener algunos títulos ahora se le está consultando sobre la prórroga de estado de emergencia tanto en patas y en trujillo y en ese sentido se cuestiona cómo en medio de estas medidas se haya registrado un ataque en patas recordemos que se arribaron dos torres en ese sentido preguntan qué es lo que va a cambiar referente a esta prórroga de estado de emergencia y ahora se consulta referente a las medidas que se van a adoptar respecto a la inseguridad ciudadana en lima y en particular la denuncia que ha realizado el alcalde de san juan de uri gancho de recibir amenazas de muerte vamos a escuchar al presidente consejo de ministros en realidad en la pregunta se comprenden dos fenómenos que debemos trabajar de manera diferente el crimen organizado transnacional el crimen de las organizaciones que están operando minería ilegal las tenemos en el putumayo las tenemos empatadas las tenemos en el braen por ejemplo esta criminalidad afecta concretamente a la minera poderosa en patas que tiene una extensión su concesión es una extensión inmensa yo he estado en el lugar y la concesión no la puede recorrer en más de dos horas en tránsito es imposible con el número de efectivos que nosotros tenemos quinientos diez acantonados en el comando único que podamos cubrir toda la zona como fue como es nuestro real deseo sin embargo tengo que agregar a ello que lo agreste de la zona hace que las operaciones nocturnas que desarrollan estos delincuentes criminales les permita tener ese tipo de acciones el derribo de las dos torres que se produjo ahí del sistema eléctrico de la mina tiene como propósito fundamental el corte del fluido eléctrico como es lógico pero además apagar los equipos de ventilación dentro de los socavones lo que obliga a quienes están adentro puedan salir y ellos ingresan cómo vamos a redoblar o reforzar nuestra actividad allí hemos tenido ya una reunión con inteligencia hemos tenido también una reunión con el ministerio del interior el ministerio de defensa hemos recibido a los representantes de mina poderosa y con ellos hemos tomado varias acciones vinculadas a este tema como ustedes comprenderán y por la naturaleza de estas actividades no las puedo revelar porque no puedo informar a los delincuentes qué es lo que se va a hacer pero yo lo que puedo asegurar es que en los próximos días se van a producir detenciones importantes se van a realizar además de velamientos de alijos donde ellos guardarían parte de su armamento y en general lo que queremos hacer es un control territorial sonal por las secciones donde hay mayor incidencia dentro de la de lo inmenso que es la concesión minera discúlpenme por favor tener que ser muy genérico en las explicaciones da la naturaleza reservada de las mismas y con relación a las amenazas que se han dado a conocer a la vida del señor alcalde san juan de luridancho no podemos hacer sino lamentarlas y ofrecer al señor alcalde todas las seguridades para su seguridad personal y cuando no las de su familia enterados de este tema inmediatamente hemos tomado contacto con el ministerio del interior para que se aproximen al alcalde y un cuerpo de investigación puede hacerse cargo de la naturaleza de estas amenazas reitero este tipo de criminalidad urbana que es la de la extorsión el sicariato el reglaje se da en una ciudad como lima donde somos más de 11 millones de personas este es una megápolis y en su condición también tenemos que redoblar esfuerzos e identifican alcaldes como el señor alcalde de san juan de luridancho que está comprometido en la lucha contra la delincuencia ciudadana entonces el compromiso queda dicho y lo reafirmo aquí el ministerio del interior sino que ya tomó contacto directamente con el señor alcalde para brindarle a él y cuando no a su familia todas las seguridades del caso siguiente pregunta por favor entonces el presidente consejo de ministros si bien no ha podido dar detalles sobre esta emergencia tanto en patas como en tujillo esto en la región la libertad ha garantizado que en los próximos días se va a conocer se va a producir detenciones importantes además de los lugares donde estos presuntos delincuentes guardarían armamento ahora se le está consultando sobre los montos que se ha transferido al gobierno de ayacucho considerando que se ha hablado de diferentes montos que ha sido transferido por parte del gobierno a este gobierno regional ahora se le está consultando sobre los 14 mil docentes que iban a ser beneficiados y se le pide aclarar la cantidad de docentes que van a reintegrarse a la carrera pública más serial tras la aprobación por asistencia de esta norma en el congreso vamos a escuchar su respuesta y voy a responder a la primera parte de la pregunta la relativa a los fondos que se han transferido al gobierno regional de ayacucho fíjense este año se van a celebrar unos juegos bolivarianos excepcionales con motivo del bicentenario de la consolidación de américa entera los bolivarianos 20-24 se desarrollarán en la ciudad de ayacucho y el próximo año los juegos bolivarianos regulares también se volverán a realizar en la ciudad de ayacucho como ustedes comprenderán la realización de los juegos bolivarianos demanda la construcción de infraestructura deportiva nueva la rehabilitación de la infraestructura de la infraestructura de la infraestructura educativa existente se va a construir una villa bolivariana en la universidad y luego como legado quedarán las residencias para los estudiantes se va a construir un nuevo comedor también en la universidad con los mismos propósitos pero se van a rehabilitar y se van a llevar adelante obras de infraestructura meramente deportiva esto demanda presupuesto extraordinario y adicional pues la gestación de esta prestación de de mayores fondos no se hace de un día para otro esto tiene un proceso de elaboración y les digo más los bolivarianos 20-24 los prometió el régimen anterior lo que se ha venido haciendo es porque se pueden imaginar ustedes los montos son importantes preparar informes escuchar las necesidades volver a elaborar informes hacer estudios etcétera quiero decir hay todo un expediente que comprueba desde tiempo atrás cómo se ha ido gestando ocurre que ya tenemos que hacer las transferencias presupuestales respectivas porque porque los bolivarianos los tenemos ahora mismo se necesitan esas transferencias para el inicio de actividades yo lo dije en su momento lamentable coincidencia que esto tenga que producir en un entorno que todos hemos conocido enrarecido pero no deja de ser una coincidencia poco feliz pero puedo garantizar que en términos presupuestales ilegales está perfectamente sustentada y no viene de hoy sino de mucho tiempo atrás dejo en el uso la palabra para la respuesta al señor ministro de educación adelante gracias 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 señores periodistas en el 2014 hablábamos de esa cifra alrededor de 14.000 docentes interinos que estaban digamos en esa circunstancia de no ingresar al nuevo proyecto de la carrera pública magisterial pero su majestad el tiempo hace su trabajo y las cosas van cambiando y van llegando las edades de la jubilación también para muchos y otros no cumplen y fue bajando esa cifra se ha ido haciendo un seguimiento en el sector educativo tenemos las herramientas técnicas para evaluar en permanencia porque requerimos así es requerimos también de la de esos profesores señor premier a los que contratamos dicho sea de paso porque tienen título para ejercer la docencia porque nuestro sistema educativo requiere de más profesores y por eso estamos en ese esfuerzo el año pasado 73.000 plazas nuevas este año 50.000 el Perú tiene toda la capacidad para incorporar el estimado que tenemos hoy día hoy día es un estimado queridos periodistas entre 2.000 y 3.000 docentes vamos a revisar, evaluar todos los los CVs de los profesores y los vamos a capacitar en permanencia para que puedan incorporarse plenamente a las escalas magisteriales muchas gracias bien la última pregunta a cargo de Rubén Tobar de Willax Noticias buenas tardes ministros Rubén Tobar de Willax Noticias en la noche del voto de confianza usted dijo que sería un gobierno austero si nos pudiera explicar por favor quiénes ocupaban el palco presidencial en el Estado Nacional en un concierto la noche del domingo 7 este es un espacio del Estado y debería ser utilizado en beneficio del Estado y adicionalmente ¿cuál es el pensamiento del Gabinete luego que la mayoría en la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen para que los titulares del Jurado Nacional de Elecciones OMPE y RENIC sean sometidos a juicio y antejuicio político? gracias me va a disculpar usted pero no tengo información respecto de quienes hayan podido haber ocupado el palco en la fecha que usted ha referido si me pudiera dar algunos detalles puedo asegurarle que yo no he sido disculpe y con relación a la decisión de la Comisión de Constitución del Congreso permite aménicamente informar que nosotros somos desde el Poder Ejecutivo absolutamente respetuosos de la independencia división y equilibrio de poderes no estoy en condiciones de juzgar las decisiones que el Congreso de la República pueda adoptar lo único que nosotros hacemos en todo momento es invocar hacer votos para que cada uno de los poderes del Estado actúen en el marco de sus facultades y por supuesto dentro de lo dispuesto por la Constitución y las leyes hemos terminado muchísimas gracias tengan buenas tardes señoras periodistas 3 y 6 de la tarde entonces culmina la conferencia de prensa que se ha realizado hoy tras una sesión de Consejo de Ministros que se realizó a las 9 de la mañana y que fue encabezada por la Presidenta de la República entre los anuncios que se han dado se encuentra por ejemplo en materias de seguridad referente a la ampliación del Estado de Emergencia tanto en Trujillo y en los próximos días asegurado el Presidente del Consejo de Ministros que también se va a prorrogar el Estado de Emergencia tanto en Putumayo Mariscal Castilla en Loreto y también en Patás y en ese sentido lo que ha señalado es que va a haber un cambio un cambio y es que ustedes recordarán que por lo menos en esta parte de la región La Libertad se había digamos tenía el control las Fuerzas Armadas ahora lo que ha señalado es que va a cambiar y en este caso la Policía Nacional es quien va a tomar el control y esto se va a publicar aún en los próximos días en cuanto a materia de salud lo que ha señalado el titular de esta cartera bueno ha actualizado algunas cifras referente al dengue y por lo pronto lo que ha señalado es que hay más de 805.962 casos de dengue y 114 fallecidos y se ha oficializado un decreto o la aprobación de un decreto en el que se va a dar digamos una transferencia económica a este sector para poder atender esta problemática de lo que es los casos de dengue además referente a lo que se conoció en cuanto al Congreso de la República sobre aprobar por insistencia esta reintegración de los docentes en la carrera pública magisterial lo que ha señalado el titular de esta cartera de educación es que es entre 2.000 a 3.000 docentes que van a poder reintegrarse bajo alguna capacitación e incluso evaluación en ese sentido ha descartado la posibilidad de presentar alguna medida en contra de esta aprobación que en su momento recordemos fue aprobado en el Congreso directo en directo RPP Noticias